Bueno, hemos tenido el gusto de la visita del maestro de medicina de Tucumán, el doctor Cobielo, conjuntamente con un becario de Cuba, el doctor Nardo, que nos han venido a visitar, contándonos algunas de las investigaciones que vienen realizando acá en la provincia de Tucumán, conjuntamente con investigadores cubanos en distintos temas. Básicamente tiene que ver con temas de aparatología para la detección precoz de infecciones en el tracto urinario, o sea, para muestras de urocultivo, pero también en leche para productos alimenticios, para alimentos. Lo que está intentando hacer este grupo de profesionales, conjuntamente con otros grupos en todo el mundo, es reducir los tiempos en la detección de estas bacterias y qué bacterias son y cómo detectarlas tempranamente, porque esto por supuesto tiene una importancia directa, tanto para temas de salud como para temas de producción industrial. Así que bueno, muy interesante el trabajo, estamos siguiéndolo de cerca y vamos a hacer los contactos para ver si alguna esta tecnología de punta pudiera ser incorporada al sistema de salud de la provincia. Bueno, yo soy fisiólogo y en realidad nada está parando en casa, porque pertenezco a uno de los departamentos de la universidad que se llama Bioingeniería, donde está Carmelo Felice que está utilizando esta técnica que es la impedansimetría para diversos aspectos de aplicación en la industria por la contaminación bacteriana. Sí, el proyecto es una colaboración en conjunto con el departamento de medios e interfaces de bioingeniería acá en la Universidad Nacional de Tucumán. Este departamento lo dirige el doctor Carmelo Felice y especialmente lo que estamos trabajando en desarrollar una tecnología que sea capaz de detectar tempranamente la presencia de microorganismos en muestras microbiológicas. Es decir, estamos hablando de detectar las bacterias causantes de enfermedades de forma general en microorganismos o que deterioran la calidad de los alimentos. ¿Y este sistema cómo se lleva a cabo en Cuba? Es decir, en Cuba existe un sistema llamado DIRAMIC, que viene del diagnóstico rápido microbiológico y que es capaz de detectar la presencia de estas bacterias en cuatro horas. Es decir, que en cuatro horas en muestras de orina el especialista le puede indicar al paciente decir si tiene infección o no y una vez que las muestras sean positivas, es decir, que haya infección, se puede desarrollar la prueba llamada antibiograma, a través de la cual el médico, el doctor, le puede indicar el antibiótico específico para combatir esa enfermedad.